se vea la bombilla Adolfo ¿Cuánto falta para entrar? ¿Cuánto falta para entrar? Juan y Areles ¿Tú digas 10.000? Pongo la Comenzaron los nuevos Sabelotodos por 10.000 dólares Los nuevos Sabelotodos Buenas noches Arelis Buenas noches Alex ¿De qué pueblo tú vienes mi amor? De Carolina De Carolina ¿Y tú trabajas, estudias? Actualmente estoy elaborando una línea que quiero crear Ajá Porque soy artesana Ok Y quiero emprender en el mundo del cuero y el calzado carteras y accesorios Muy bien ¿Y lo vas a hacer tú? Estoy en esa, sí Muy bien, excelente Y por aquí tengo El nuevo Sabelotodos Juan, buenas noches Buenas noches ¿Usted de qué pueblo vienes? De Juncos ¿Y usted trabaja, estudios? Sí, trabajo para la mejor empresa que existe ahora mismo en Puerto Rico ¿Cuál? Supermercados de Coro Ah, ok, muy bien Bienvenido Gracias por estar con nosotros Mira Juan Juan y Arelys Vamos a estar jugando Ustedes Nuestros amigos Ustedes Van a estar esta semana El que El que más puntuación saque Esta semana Pasa A los cuartos de final Comenzamos a jugar Como estuvimos jugando Por el carro Y por la motora ¿Está bien? Comenzamos Juan Comenzamos Arelys Buena suerte Buena suerte Juan Buena suerte Arelys Comenzamos las preguntas Del Sabelo Todo Por $10,000 Primera pregunta ¿De qué color es Mike Wazowski Uno de los protagonistas De Monster Inc? A Azul B Verde Juan Azul No Es verde Eso significa Que como él falló Te toca a ti solita No tienes que apretar el botón En esta ¿Ok? Arelys La pregunta es la siguiente ¿De qué color ¿De qué color es Clásico Traje de los De los Incredibles Los Increíbles La familia de superhéroes De la famosa película ¿De qué color es A Rojo B Blanco A Rojo Productor Dice aquí blanco Pero para mí Que es rojo Ustedes pueden decirme eso ¿De qué color es El clásico De traje de los Increíble De los increíbles La familia de superhéroes De la famosa película Es rojo Es rojo Es rojo Sígueme Sígueme productor Ven acá Josian Ven acá Ven acá Josian Ven acá Josian Ven acá Ven acá No huyas Cobarde Ven acá Ven acá Te cojo ahorita Como que blanco Como que blanco Nunca vio la película Tienes el punto Mi amor ¿Está bien? Ok Próxima pregunta Ahora juega los dos ¿Está bien? Juega los dos Seguimos ¿Qué festividad mexicana Se relata en la película Coco De Disney? A Arelis La de los muertos Día de muertos Eso es correcto Punto para Arelis Muy bien Próxima pregunta ¿Qué película Protagonizaron en 2018 Bradley Cooper Y Lady Gaga A American Hofstra B Gabriel American A No A Star is Born Muy bien Eso significa que Areli Nos quedamos hasta aquí Empiecen a estudiar Sigan estudiando Juan Sigue estudiando Vete para allá Para Junco Hoy Sigue estudiando ¿Ok? Mira Que este sábado Voy a estar en Junco En las fiestas patronales De Junco Este sábado Comienzan las fiestas patronales Viernes, sábado y domingo Y yo nosotros Puerto Rico Gana Va a estar el sábado Con un montón de artistas Así que las fiestas patronales De Junco Este viernes, sábado y domingo Y Puerto Rico Gana Va a estar este sábado Gracias por estar aquí Nos vemos el miércoles Nosotros ahora Vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Miren estos cuatro perritos Qué lindos Tenemos el número uno El número dos El número tres Y el número cuatro Entren ahora a telemundopr.com Y votan Ya volvemos Mira, José, como que los uniformes Esos son blancos Mira, José, ¿de dónde tú sacaste Que eran blancos? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ok Ese es el señor Mucho ¿Qué es el señor? Bueno, no, no Gracias.